de la ciudad de la ciudad de Damos de vía voz al senador del PRD, Zoe Robledo, senador por Chiapas. Senador, habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, buenos días. Jorge Armando, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, senador, pues, ¿cuáles son las acciones que está realizando el gobierno del estado en torno a la investigación de este asesinato sabemos por ahí que el propio gobernador Manuel Velasco instaló una mesa de diálogo, una mesa para la paz, ya nos dirás si crees que es un acto suficiente, pero ¿cuáles son las acciones? ¿Cuál es la postura oficial respecto a este asesinato? Mira, yo creo que fue un buen inicio haber instalado esta comisión para la reconciliación y para la paz en en San Juan Chamula, ojalá yo estuve en la en esta instalación y yo hago votos honestamente para que sea un espacio de búsqueda de soluciones, que no sea algo de de esos tipos de mesas, de comisiones que se reúnen una sola vez para una foto y después ya no le ocurre nada. De verdad, creo que hoy ninguna, ningún político chiapaneco de cualquier partido, de cualquier filiación o desde cualquier trinchera le puede regatear al estado la búsqueda de la paz duradera. Ahora, de lo que estoy totalmente convencido, es que si bien es fundamental encontrar la verdad en San Juan Chamula, buscar justicia y llegar con los culpables, este no es un tema ni solamente penal, digamos, no es solamente de una investigación que siempre tendrá que hacer la Procuraduría del Estado y que llegue a buenas conclusiones, a que llegue y castigue a quienes estuvieron involucrados en este crimen, pero que vayan más allá, porque lo que pasó en Chamula puede repetirse otra vez en San Juan Chamula, puede repetirse en algún otro municipio de la zona indígena donde hay tensiones de diferentes tipos. Yo soy un reyente de que este hecho violento no es producto de la cultura indígena, de lo son sus costumbres, no es un fenómeno que tenga que ver con lo indígena, es un fenómeno político y que debe de defenderse a partir de sus razones políticas para que busquemos verdaderas soluciones duraderas que garanticen la no repetición de este tipo de hechos. Eso es lo que creo que hay que hacer. Senador. Y en esto yo tendré todo mi esfuerzo. Bien, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. Claro. Cierto, Zoe, ya nos retuiteamos a través de las redes sociales, informas en tu cuenta, buen día, estoy en entrevista en Radio Fórmula con Jorge Armando Rocha sobre San Juan Chamula, pues sí, estamos en vivo, senador, entonces, en lo que hace a este asesinato del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López, estamos ante diferencias políticas que se llevaron al extremo, diferencias de verdes contrapristas. Mira, yo creo que justamente a partir del diagnóstico de las causas de lo que ocurrió, vamos a hacer un buen diagnóstico, vamos a poder llegar a una buena solución, porque efectivamente, si lo que hubo es una tensión política electoral a partir de este hecho de la elección del año pasado, pues entonces habría que encontrar soluciones que pasen por cómo hacer convivir los usos y costumbres, las garantías de una vida con identidad indígena con el sistema político, pero es muy probable que como en muchas otras cosas en Chiapas, las razones no estén solamente en esos elementos. No dudo que hay ese eso, esa tensión partidista haya contribuido, pero hay otros elementos adicionales. Hay un tema de 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 presupuestos que se están ejerciendo de manera muy discrecional en la zona indígena y que habría que revisar de fondo mecanismos de transparencia para que pues todos los los dineros públicos lleguen a final de cuentas a sus a sus a sus a sus destinos y y lleguen a quienes más los necesitan. En San Juan Chambul hay una pobreza del noventa y cuatro punto cinco por ciento de la población. O sea, es una verdadera vergüenza. También hay un tema de de campaña no cumplidas que nos hablan también de quizá la necesidad de ir hacia la revocación de mandato en este tipo de municipios. Pues siempre será mejor un alcalde dispuesto que uno que uno muerto y y sí creo que todas ese tipo de soluciones por lo menos se tienen que analizar porque efectivamente creo que hay una hay una multicausalidad en lo que ocurrió. El fenómeno de San Juan Chamula se puede expandir a otras zonas del estado chiapaneco. ¿Está en juego la gobernabilidad de la entidad? Pues mira, por supuesto que no es deseable, pero sí es responsable de poner los focos rojos ahí donde en aquellos municipios donde puede ocurrir algo similar. Ya tuvimos un episodio en Chenaló recientemente en donde el presidente del congreso local fue llevado a la región de una manera muy particular en un reclamo también de orden político electoral. Entonces, si hay señales igual en Tila, en Occhú, en otros municipios de algo que algo así de grave puede ocurrir, pues hay que hay que hacer todo lo posible poder evitarlo. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, instaló esta mesa, ya nos decías que fuiste incluido, pero pues la impresión que nos da así a botepronto es que se queda corto con con esto. ¿Qué más tendría que hacer, senador? Yo sí creo que este es un momento de una profunda reflexión de cómo se están llevando a cabo cosas en el estado. Reconocer que cuando surge la violencia es porque falló la política. Reconocer que hubo señales de alerta por el propio ejército zapatista de liberación nacional. Hubo señales incluso de algunos periodistas que advirtieron que un día antes que esto podía ocurrir. Algo que, bueno, nos recorre un hecho bastante muy lamentable, una tragedia enorme, en donde, por cierto, un periodista muy querido por ambos advirtió las cosas y no se le escuchó y no se pudo prevenir la la tragedia en actual. Lo mismo ocurrió aquí, algo falló en los sistemas de información, de inteligencia, algo falló en la política que esto no se pudo evitar y creo que la mejor forma de evitar que se repita es reconocer esos errores. El senador ya sabes que estamos en comunicación permanente, gracias por la entrevista. Gracias, Fernando, un saludo muy grande. Buen día, abrazo, senador del PRD, Zoe Robledo.